Ponte pa' ti, que las mujeres cuando se meten en amor con un tigre, se descuidan de ella porque están pendientes a que si le están pegando cuernos. Esa vaina a mí no me gusta, ¿no? Póngase pa' usted. Yo hoy ando con mi cabello gris con morado. Mañana se me da pa' tener los cabellos azul y los tengo azules. Pórtame, yo vivo pa'l otro. El tigre que esté conmigo y no se siente bacano conmigo, que coja su calle. Bobby, infidelidad y traición, mi amor. Eh, pa' ti también. Eh, hay una mujer morena que está en tu marido y en acepta la vida imposible a ti y me sale aquí crisis, problemas económicos. Bobby, dime, no, hombre, no, yo no le paro a nada. Yo sí estoy pa' vivir mi vida. Dale ahí. Pero viste lo que es, amore, oye. Léeme en mis cines, yo soy Capricornio. Capricornio, Capricornio de mi vida, Capricornio de mi corazón. Aquí me sale un golpe de suerte, dinero fácil, chapeadora, despejo de los materiales y va a tener problemas con una amiga. Los problemas, este mes, van de ese y va a ter robo. Bobby, ¿cómo está? Hoy es mi día de cumple. Léeme mis cilnos, Leo. Mis cilnos. Bobby, aquí va a estar la necesidad de una llamada. Dicen las cartas que tengas paciencia. También paciencia con el pasado que va a tener problemas y hay mucha contradicción. Bueno, ven acá. ¿Qué vaina es? Este mundo tiene problemas. En el dinero tú estás bien. Sí, sale bien. Oye, Riff, 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 Léeme, si no hay. Ya tú sabes, yo nací el 15 de mayo en el año del 98. Yo soy Juan Dúejeo. Un saludo para ti y felicidades que ya sé que tú tienes un año allá en Turbo 98. Ya tú sabes de lo que es. Un día felicidades a quien es parte de Juan. Verdaderamente, hermano. Amores, asuntos legales, depresión y problemas contigo. También me sale preocupación, título, como que tú vas a comprar algo. Quieras que... El consejo de una felicidad por los embarazos. Quieras que chico, es que aracarice. Como que te estás rodeando, eh. ¿Qué coño? No, no, esto es negativo. Porque gorrito, se te rota en condición. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Chau, chau, chau.